French Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En French Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para French Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. Hola amigos, bienvenidos como siempre a Ponte en Órbita por ver tvnoticias.com. Les habla Jacqueline Rivas, como siempre con un programa especial. Hoy tenemos constelaciones familiares pero un poquito más. ¿Crees que es constelaciones familiares en lo que siempre hablamos? No, no, no. Esto tiene un toque distinto. Porque bueno, claramente hay muchas cosas de las que tenemos que conversar siempre. No sé si ven este corazón tan hermoso que tengo yo por aquí. Vamos a ver, vamos a bajármelo un poquito para que no le pegue a la balita. Y ahí está. Bueno, este corazón es de Baybrujas, mis amigas bellas, Patricia de Baybrujas. Pero bueno, quería hablarles acerca del taller que voy a dictar este domingo 12, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, magia casera. Recuerden que van a aprender rituales, a desarrollar sus facultades psíquicas, a saber cómo nos manejamos. Porque para nosotros manejar la energía que siempre manejamos, tenemos que saber cuál es el instrumento ideal, cómo es el vehículo, que es el cuerpo y que está conformado y cómo lo debemos manejar, por qué percibimos algunas cosas, por qué no. Y todo lo que es la alineación de estos vórtices de energía o que se conocían antes como chakras. De toda esta información les voy a estar hablando el domingo 12, 284-9214-0212 o 0416-625-1020. También les quería hablar un poquito, antes de entrar en materia, que está solo, solo por allí anda, por el mundo errante. Está retrógrado y solo. Vamos a ver qué hacemos con ese señor que está solo generando algunas inquietudes, el planeta Saturno en el signo de escorpión, al último grado de escorpión. Y que recordemos un poco que Saturno, que es el regente de Capricornio, es el planeta de las limitaciones, de las estructuras, el que nos pone a nosotros como serios. Entonces probablemente las personas del signo de escorpión y todo aquel donde tengamos nosotros el escorpión en nuestra carta natal, estamos sintiendo así como que hay una urgencia o una necesidad de asentar, de establecer estructuras sólidas, las firmes, con las cuales vamos a estar estableciendo. Entonces, a partir de allí, todo un edificio, toda una estructura superior que va hacia los objetivos que queremos. Recuerden, Saturno estructura, bases. Si las bases son sólidas, todo lo demás permanece. No importa cuántos se meneen, cuántos vientos, cuántos huracanes, cuántas cosas vengan, siempre van a estar esas estructuras allí firmes, que es la idea. Esto es muy importante recordarlo porque tanto Plutón está en Capricornio y está generando lo que se llama reciprocidad simultánea, pues porque el planeta regente de Capricornio está en agua, en escorpio, y el planeta de escorpio está en Capricornio. Entonces, esto genera cambios. Mucha gente no los ve. Tú le preguntas, ¿algo estará sucediendo? No, todo está bien, todo está normal. Porque a lo mejor es así que lo ven. Todo les parece normal. No es que están viendo fantasía. Para esas personas es normal, porque están en un signo muy movido, son signos profundos. Solamente, a menos que sea como demasiado drástico, esos cambios no se logran ver. Dicho esto, quería darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Laura Acevedo, que es la directora de EduCrain. Y vamos a hablar acerca de las constelaciones familiares, pero con un toque más. Primero vamos a hacer un avance de las constelaciones familiares, que ya ustedes aquí saben bastante acerca de ellos. Pero lo que pasa es que aquí ella tiene un tema particular del poder del alma trivial, de la metogenología, los chamanes, la psicomagia, y le va dando cómo va profundizando a eso. Bienvenida, gracias por estar aquí. Hola, Jacqueline. Gracias a ti por esta gran oportunidad. La verdad que bien contentos de poder llevar un poquito de todas estas cosas que hacemos acá en EduCrain. Sí, efectivamente, como lo acabas de decir, bueno, nuestra institución. Nosotros, como propósito, hemos tenido en los últimos tiempos dar una formación integral. De allí han egresado muchísimos terapeutas, asesores para el desarrollo del potencial humano, inductores en PNL, sanadores holísticos, en fin. Y generalmente es parte de nuestra filosofía la integración. La integración de saberes, la integración de disciplinas, la alquimia que se genera con distintas herramientas, distintos conocimientos, distintas experiencias que se generan en estos espacios formativos. El poder del alma tribal es el nombre que nosotros le hemos dado particularmente a la formación de constelaciones. Digamos, es una estructura para formar psicoterapeutas, sistemas sistémicos, transpersonales, ¿no? Y no se quedan... Ajá, pero eso hay que deletrearlo, no mentira. Lo que hay es que especificarlo para que se sepa que... Sí, exactamente. Es decir, no nos quedamos solamente con la visión sistémica que es planteada por Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, si bien es cierto que tomamos las bases de esa visión del ser humano como un sistema inserto dentro de un sistema que es la familia y muchos sistemas de sistemas porque viene viajando de generación en generación, trasgeneracionalmente, ¿no? Sino que además hemos tomado también la visión, por ejemplo, de Alejandro Jodorowsky con metagenealogía, con los estudios de psicomagia y psicochamanismo. Y esto hace que se genere este nombre tan grandote que te decía ahorita, psicoterapia, sistémica, transpersonal. Es decir, donde no solamente vemos al ser humano como un sistema individual o un sistema transgeneracional, sino que además hay una serie de elementos que vienen viajando de esa parte mágica y en nuestra psique que hacen que podamos acceder a una experiencia un poco más profunda y más liberadora. Claro. Ahora, fíjate tú, hablando de esto que me parece que es bastante delicado, yo quisiera que, por ejemplo, me dieras algunos parámetros. Toda persona que esté interesada en profundizar simplemente va o tiene que tener algunas características. Profesionalmente, por ejemplo, decirte que sea médico, que sea psicólogo, psiquiatra o simplemente el simple hecho de querer profundizar se puede lanzar en esa aventura que es una aventura hermosa, por supuesto. Sí. Bueno, nosotros justamente desde el principio aclaramos lo siguiente, ¿no? Todas estas formaciones, digamos, el principal objetivo es trabajarte tú. Es decir, tú puedes entrar en este espacio del poder del alma tribal o cualquier otra formación simplemente para mirar tus propios procesos, tus propias grabaciones, el estudio de tu árbol reino lógico, cómo tomas la fuerza de allí para generar cambios y transformaciones importantes en las distintas áreas de tu vida. Es decir, cualquiera en ese sentido, como ser humano, puede emprender un viaje de esta naturaleza. Perfecto. Esa no es la formación. Sin embargo, la formación está estructurada de tal manera que aquellos que además de emprender ese viaje personal o transpersonal quieran luego dedicarse al servicio de la ayuda o certificarse como terapeuta en este caso, por supuesto que hay toda una estructura de requisitos y parámetros que tienes que cumplir. Esos requisitos y parámetros están muy bien diseñados, metodológicamente hablando, como institución educativa que somos, para que, por supuesto, en la medida que tú vayas trascendiendo todos estos límites y este acompañamiento que se requiere o cumpliendo desde asignaciones para la casa, como hacer estudios de caso, etcétera, etcétera, es que pudieras luego certificarte, digamos, un certificado de aprobación para luego dedicarte como psicoterapeuta. Te lo digo porque es muy fácil, ¿no? O sea, decir, ah, bueno, mira, yo me voy a certificar y me meto en una cosa o en otra y no tengo la preparación. Exactamente. Luego no sabemos cómo manejar ciertas cosas. Eso hace 20 años se veía mucho con el Renacimiento. Había mucha gente que hacía talleres. Sí, sí, sí. Y muchos astrólogos nos quejamos de eso, de que hay muchos talleres de medio de dos días o de fin de semana o de algunos dos, tres meses y ya son, bueno, señores, los especialistas. Así es. Y yo creo que aunque hagamos las cosas más simples para aprender más rápido, para así hacer saltos cuánticos efectivamente, hay una preparación, la persona tiene que estar diseñada, estructurada mentalmente para él. Nos encanta lo que dices porque nosotros, o sea, realmente nuestra primera profesión es de educadores, ¿no? Perfecto. Yo soy educadora y efectivamente valoramos todo lo que implica un proceso de formación educativo, pues. Educativo. O sea, que es evaluación, que es práctica, que es análisis, que es reflexión, que es trabajo personal, todo eso. Entonces, digamos que en Educreen, pues, afortunadamente nos hemos cuidado, hemos creado incluso una metodología educativa, ¿ok? Que va, si bien es cierto que esto no garantiza, porque también depende de la ética y del proceso de cada quien, por supuesto. Pero, por lo menos, cuidamos muchísimos elementos y estamos totalmente convencidos de lo que acabas de decir. Este es un proceso, es un camino de vida. Tenemos niveles, inclusive, de aprendizaje, niveles de conciencia del aprendizaje. Y, bueno, las personas pueden ir transitando por esos niveles, ¿no? Pero sí, absolutamente con un acompañamiento, inclusive con especialistas que tienen trayectoria en este camino. Yo sí reconozco que, bueno, siempre lo que es formación, todo lo que sea educación, formación, talleres, todo lo que integre algún nuevo conocimiento, es muy lucrativo. Porque la gente está ávida, realmente, de saber, de aprender. Además que sí, luego lo convierten con facilidad en una forma como... Un camino de emprendimiento. No, y de retorno económico, una vez que ya tú te estableces, entonces, claro, es más fácil. Y, entonces, me leo, hago un taller, un curso, y me leo cuatro o cinco libros, y, entonces, vamos para allá y, bueno, estamos todos chéveres. Pero no es así. No, no es así. No es así. Y la formación que tú tienes de constelación, y háblame un poquito de eso, porque ya que estamos profundizando en cuánto tiempo, cuáles son... Sí, fíjate, esta es una formación, el nivel uno. De hecho, fíjate, qué bueno que estamos hablando de esto, porque hemos creado un contexto de aprendizaje en el que en unas mismas experiencias hay dos niveles. Me explico. Por ejemplo, hay un grupo que está en el segundo nivel, que ya es constelador, egresado de cualquier escuela, que se está formando. Se está formando, ellos vienen antes, ven su módulo como tal, y luego el primer nivel que nosotros tenemos, que son los participantes que vienen por primera vez a trabajar toda esta experiencia sistémica, se convierte en el nicho práctico, en el componente práctico de este segundo nivel. Y de verdad que los resultados que estamos teniendo son maravillosos. De verdad ha sido extraordinario. ¿Desde cuándo tienen este tipo de formación? Nosotros, bueno, nosotros como institución tenemos 20 años, 20 años en el país y hemos tenido formaciones. En esta particularmente, el poder del alma tribal, es nuestro cuarto, nuestra cuarta cohorte. ¿Cuánto dura? Dura un año y medio. Eso era un año y medio el primer nivel. Bueno, el segundo nivel también dura año y medio, y así sucesivamente. De hecho, próximamente vamos a tener una especialización, que bueno, te ponemos a la orden inclusive la posibilidad de traer a este doctor, porque la va a facilitar un doctor, que se llama Fenomenología de la Salud y de la Enfermedad, que es constelaciones, pero específicamente en el área de la salud y la enfermedad. Pero eso me gusta. Sí, sí, es un camino. Mira, una de las cosas que realmente nosotros advertimos a las personas desde que comienzan, es justamente eso que acabas de decir y me encanta. No te creas que aquí esto es una técnica que vas a aprender y ya. No, es un camino de aprendizaje muy profundo, muy largo, que uno mismo va a ir escalando. Que tenga dedicación las personas, que vaya la gente dedicándose, que vaya ofreciendo a sí mismo la posibilidad de aprender. Claro, y además que aquí es levantar un campo. Nosotros hablamos, o sea, si algo que yo le bajo la cabeza, este conocimiento otorgado por Bert Hellinger es el darnos cuenta de lo sagrado del destino. Entonces, no estamos trabajando solamente con ese ser humano allí como una técnica que tú vas a aplicar, sino estás en contacto con un destino. Y ese destino es tan grande, y nosotros somos tan chiquitos frente a eso, que imposible que vamos a ser salvadores y sanadores. No, simplemente somos facilitadores para que el otro mire su propio proceso. Un instrumento, un instrumento, tipo espejo, a veces. Tal cual, tal cual. Ahora fíjate tú, hablando de una de las cosas que tienes allí, que tienes, ya nos quedan cuatro minutos, Pinky, pero bueno, entonces, Pinky, eso no se vale. Bueno, hablando un poquito acerca de esa, de la psicomagia, por ejemplo, del estudio del árbol geneológico, todas esas cosas, ¿cómo fluyen para una constelación? Porque la constelación, he visto mucho, he asistido, me he constelado, obviamente, para poder hablar, y no ahora, hace años, y con excelentes resultados. Bueno, yo he practicado todas las terapias. Todas las cosas me he metido, sí, sí. Ahora, yo no puedo decir, yo soy terapeuta de constelaciones, no. Yo sí he experimentado, porque mi trabajo periodístico, me lo, mi inquietud, más que mi trabajo periodístico. Yo uso el trabajo periodístico con esa inquietud. Pero bueno, lo que te quería decir era, la constelación es normal. O sea, tú vas a la sesión, te logran ver lo que tienes que ver, trabajaste lo que tenías que trabajar, y punto. ¿Cuál es la diferencia con esto? Sí, fíjate, si bien es cierto que, yo diría, digamos, conozco un marco de referencia de colegas de distintas escuelas y de formación, ¿no? Sí, allí se estudia un poquito lo que es la psicogeneología, es decir, el estudio del árbol genealógico. La diferencia un poco de nuestra propuesta es que le encontramos, digamos, la visión de Alejandro Jodorowsky, que él habla de metageneología, lo que está más allá del árbol genealógico, y él específicamente sistematiza lo que son los nudos dentro del árbol familiar. Entonces, identificamos los nudos que están en nuestro árbol, por ejemplo, un nudo narcisista, un nudo de neurosis social, un nudo homosexual. O sea, tú vas a ver desde distintas generaciones en dónde están esos nudos dentro de tu sistema, y luego, con la psicomagia, es decir, un trabajo que tú haces. No es la magia casera que yo hago. No es la magia casera. La magia casera mía son con herramientas, con rituales, todo completito. Maravilloso. La tuya no. La tuya es psicomagia. Psicomagia. Es decir, bueno, Alejandro Jodorowsky, que para resumir aquí brevemente, ¿no? ¿Qué hizo él? Él dice, bueno, si efectivamente la mente no tiene capacidad de discernir entre lo que es imaginario y es real, entonces, tomando un poco lo que decía Freud, de que si esas pulsiones no las vivimos, no las experimentamos, en cualquier momento de nuestra vida va a salir esa energía y vas a tener como aquello que decía el viejo verde, ¿verdad? Sí, el viejo verde. Ajá. En cualquier momento va a salir el viejo verde. Va a salir, ¿verdad? Entonces, bueno. Se le sale. Alejandro Jodorowsky dice, bueno, entonces, es importante que tú vivas la metáfora. Digamos, un acto psicomágico es una metáfora viva. Que la vives. Que haces. Para que no la repitas y no lo vivas. Para que liberes esos nudos que están en tu árbol. Que el doctor Roberto de Briggs, el psiquiatra y comunicador, él dice que hay que aprender a relacionar y sobre todo hay que tener conocimiento de las palabras para saber, para aprender, porque es que el cerebro es bruto. El cerebro es bruto. Y lo asume como verdad. Y es verdad. Y entonces lo asume como verdad. Entonces, si tú estás triste, muy triste, muy triste, y sonríes con el hecho, aunque no tengas ganas de hacerlo, pero aunque haces así, el cerebro dice, epa, ¿qué pasó aquí? Entonces, desmitifica de alguna manera esa tristeza y te ayuda a superarla. Eso sobre todo para los trabajos con las personas que se deprimen o están muy tristes. Continúa con esto porque ya sí tenemos un poco. Un acto psicomágico. Es decir, fíjate, por ejemplo, los estudiantes que están en nuestra formación tienen una consulta individual donde estudian su árbol genealógico, identifican sus nudos y luego la especialista le manda, cada uno tiene su acto psicomágico personal. Buenísimo. Es un trabajo precioso. Los que están en el segundo nivel participan en esa consulta, observan cómo lo hace la especialista. Claro, para ir aprendiendo. Sí, desde distintos niveles, como te decía. Muy bueno. Y claro, una vez que la persona, de hecho, tenemos luego en el mes siguiente, en el encuentro siguiente, aquellas personas que quieran presentar su acto psicomágico en el grupo. Bueno, eso es una belleza. Claro. Mira, tenemos un testimonio de una persona que dentro de su árbol, con mucho respeto, porque de verdad que para nosotros esto es muy sagrado, pero creo que puede ser útil para cualquiera que lo pueda estar viendo en el programa. Ella viene de una historia de que su padre fue indingente, lo conoció muchos años después y la especialista, el acto psicomágico que le mandó fue vivir la experiencia de la indingente, vestirse como indingente, salir a la calle, si me dio en el bolsillo. Y gran sorpresa para nosotros en el grupo que ella llegó allá, a nuestro centro, con su traje de indingente, contando toda la experiencia, como la gente la rechazaba, le huiba, y aquello fue que dio un salto cuántico de transformación a partir de ayer. Y lo vivió. Y lo vivió. Que esa es la idea. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, dar los teléfonos para la formación, la formación también es pronto. Sí, bueno, nosotros ya permanentemente estamos en procesos formativos, pero sí tenemos un segundo nivel ahorita que pueden las personas incorporarse, 0414-101-5023. Por supuesto, en nuestras redes de Twitter tenemos arroba EduCreen, Escuela de Formación EduCreen en Facebook. Y bueno, con muchísimo gusto pues fuéramos allí. Ay, gracias, de verdad. Un placer. A ti, mi amor. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. ¡Qué rápido! French Group, peluquería de alta moda, un salón de belleza integral donde la experiencia, la innovación y el buen gusto se fusionan en una palabra, excelencia. En nuestros cómodos y elegantes salones ubicados en el Paseo Las Mercedes, usted disfruta de la más acertada asesoría personalizada porque estamos especializados en realzar la belleza y elegancia de nuestros clientes. Novedosas técnicas de maquillaje y rejuvenecedores masajes linfáticos amplían nuestra oferta de servicio. En French Group, atender con esmero a nuestros amigos se convierte en una experiencia placentera. Para French Group, alta peluquería, realzar su imagen es nuestro mayor orgullo. ¡Gracias!